Ya estamos de regreso con más información, 10 de la mañana con un minuto y por favor preste mucha atención porque durante el proceso electoral que terminó hace algunos meses siempre las autoridades inician otro proceso. Le comento que hoy vence el plazo para presentar las propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos por medio de la Comisión de Actualización y Modernización, CAME. Para conocer todos los detalles de este tema, Lourdes Arana nos acompaña. Adelante, Lourdes. Así es, este 29 de febrero se vence el plazo para que puedan inscribirse a agrupaciones que desean participar en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral CAME 2024. Asimismo, también es el último día para presentar las propuestas que puedan ser discutidas ante las mesas de diálogo del CAME. Importante mencionar entonces que para tener mayores detalles al respecto, Luis Gerardo Ramírez, vocero de la institución, nos ampliará cómo marcha el proceso, cuántas propuestas se han presentado hasta ahora y también cuántos partidos políticos se han inscrito. Es importante mencionar que hasta las 8 de la mañana del día de hoy eran un total de 98 organizaciones entre políticas sociales y académicas que se han registrado para participar en la CAME 2024. De estas se han presentado 65 propuestas y también es importante mencionar que son 15 partidos políticos los que han manifestado su interés por participar en la CAME y uno de estos partidos ya también envió su propuesta. Hoy finaliza esta etapa la de enviar las propuestas que no solamente tiene que ser de manera presencial, lo pueden realizar por medio de la página CAME 2024.rg.gt, donde invitamos a la población a que en todo momento la consulte y pueda también saber cuál es la importancia de esta etapa en la que nos encontramos y pues al mismo tiempo consultar el material que se encuentra dentro de este espacio. Muchísimas gracias Luis Gerardo, importante mencionar entonces que hasta la medianoche se vence el plazo para que se puedan entregar las propuestas justamente por la página habilitada por el Tribunal Supremo Electoral CAME 2024. Con imágenes de mi compañero Saúl Rural, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias Lourdes Arana y también al vocero de Tribunal Supremo Electoral Luis Gerardo Ramírez, donde él precisamente brindaba esos detalles que hoy se vence este plazo para presentar estas propuestas muy importantes. por medio de la Comisión de Actualización y Modernización CAME.